Compartir con ustedes un mensaje que me llegó de Gustavo Álvarez, ustedes saben, es psicólogo forense, especialista en estos temas, y dice, si no existe culpa subjetiva por el delito cometido, la motivación para estudiar y trabajar es netamente utilitario, cuando la recompensa es la redención de pena. El famoso, la necesidad de motivación que planteaba Casas, bueno, no tiene nada que ver con... Es más, eso va de la mano de la estructura de personalidad más trabajo psicológico. Hay algunos que tendrán motivación, otros que no la tendrán. Hay algunos que tendrán un buen abogado, hábil, que dice, andá a estudiar, trabajá, que yo me saco. Pero además, entre otras cosas, me parece que para saber si ese trabajo y ese estudio que se aplica dentro del sistema carcelario da su fruto, tendríamos que tener datos. No tenemos datos ni siquiera de reincidencia. Yo te diría que también tendrías que tener cursos útiles, porque de repente que hagan... También, Marta, pero por lo menos saber si el que vuelve, si el que vuelve... Primero saber cuántos vuelven, porque la cifra de reincidencia es como una nube negra que nadie dice nada al respecto con precisión. No, no está definida bien cómo se quiere. No está definida, por lo menos ni siquiera sabemos de ese que se va cuándo vuelve y quién vuelve. Pero además, desde que vuelve, además de saber que está allí, tendríamos que saber... Bueno, ¿y qué pasó la vez que estuviste anteriormente? ¿Hiciste trabajo? ¿Hiciste estudio? ¿Redimiste pena? ¿Y no sirve para nada? Bueno, en algo estuvimos fallando. Bueno, pero por eso lo que te digo, adecuar el instituto, no te digo que sea un... Bueno, todavía hay que decir para todo el mundo, de repente hay determinados delitos en los que hoy hablaba Pepe que yo comparto, digo, a ver, homicidio especialmente agravado, en determinados casos, delitos sexuales que son aberrantes, bueno, señores, eso lamentablemente no. Ahora, si vos me decís un primario, por ejemplo, ¿por qué tiene que estar sometido a este régimen y no darle la posibilidad, verdad, de que pueda, lógicamente, redimir pena? Ahora vos me decís, ¿tiene siete antecedentes? No, señor, usted está complicado. Pero para empezar, ¿por qué hay que dar la posibilidad de redimir pena? Pero, a ver... Bueno, básicamente es un mandato constitucional, que las cárceles no van a servir para infligir... Pero una cosa es redimir pena o no redimir pena, y otra cosa es las condiciones carcelarias, que siempre tienen que estar bien, al margen de que redimas a las mismas. Las condiciones carcelarias son un desastre. Tiene que redimir pena porque la cárcel es horrible. No, que la cárcel sea un buen lugar, como tiene que ser, y paralelamente analicen la redimición de pena. No, no es por eso, son recomendaciones internacionales. Entonces vos tenés, por un lado, las cárceles que son patéticas, pero a su vez hay un tipo de recomendaciones internacionales que nos obligan a este tipo de cosas. Bien. Pero claro, vos acá tenés... Bien, bien que lo explique, porque hay mucha gente escribiendo, la misma justicia que lo pone adentro, después lo saca antes de tiempo. Entonces hay una falta de por ahí de comprensión de por qué las cosas son así. Hay otro problema. No son caprichosas, ¿no? Después, está todo bárbaro con evaluar la persona, clasificarla. Más allá de que eso muchas veces no sucede porque las personas terminan yendo donde hay lugar, también tenés que tener presente que no en todos los centros carcelarios hay técnicos para trabajar con las personas. Entonces, no sé, va alguien a dar un curso de criar abejas, otro no sé qué, pero no hay un seguimiento psicológico para evaluar si realmente la persona asumió la responsabilidad de lo que hizo o está trabajando y estudiando para salir antes. Hay un fracaso en el sistema en cuanto a cómo lo diseñamos. No puede ser que si vos estés en la cárcel A tengas unas condiciones y en la cárcel B tengas otras. Entonces, la evaluación y el plan de trabajo se lo hace a todo el mundo. Ahora después, a donde vayas, vas a depender si tenés técnico sí o técnico no. Que por lo general no tenés. Bueno, que por lo general no. Entonces, el único elemento que vos tenés es este. Exacto. Porque lamentablemente debería de haber otros, por supuesto, lógico, pero eso sería en un país ideal. Porque hay ocho toneladas de diagnósticos carcelarios y pasan los años y cada vez hay más y hay que solucionarlo de tal o cual forma. Pero lo que pasa es que los presos no votan. Claro. Pero la realidad indica que pasan los años y el único instituto que puede acercarse algo a que algún privado de libertad eventualmente pueda recuperarse es este. Y es lo que hay. Bien. Hay otra cosa que yo no entiendo que tal vez los salvados me puedan ayudar. A ver, Vero. Antes de, vamos a suponer que no estamos hablando de la redención de pena, que esta persona, este delincuente, cae ahora con la luz vigente. Se le dan dos años y poco de cárcel. Un año y poco. Después termina siendo con la redención, ¿no? Con la redención termina siendo un año y un poquito. Vamos a suponer que no redime. Tiene dos años y algo. Dos años y poco, sí, como pena. Alguien que tiene desde el año 2001 múltiples antecedentes por distintas cuestiones. Alguien que es indicado como tener 50 sicarios a su cargo, como tener la zona del narcotráfico de Cerro Norte bajo su control, tener contactos con narcos colombianos, argentinos, bolivianos. Pero, una cosa a lo que vos sepas, ¿cuál fue el cargo por el que entró? Porque todo eso puede ser información no probada. Ese es el problema. No, no, es que estuvo preso tres veces, eso lo probaron. Pero por cuando estuvo encarcelado antes, no por este último episodio. No por este último episodio. La persona se juzga en el momento por la prueba que tenés, no por lo que hizo anteriormente. Anteriormente o lo que está en el conocimiento policial, pero lo hemos aprobado. Ahí es donde el sentido común, me parece que nos está fallando, tal vez por eso que ustedes decían. Bueno, ahí viene el tema de la dosimetría también, a romper telófono. De cuatro años de mínima por ingresar droga a la cárcel, que esto implica la afectación a las mujeres, pero en definitiva es general, es para cualquiera. Digo, aunque seas primario, ingresás droga a la cárcel y vas cuatro años como mínima, este individuo con todos estos antecedentes, con ingresos a la cárcel, con contactos probados... Las negociaciones con fiscalía, ¿no? El reconocimiento. Sí, sí, ya los dos años ya son bajos con las negociaciones con fiscalía, después termina siendo un año y poco. ¿Qué tipo de persecución queremos del narcotráfico? Me parece que eso es lo que tenemos que diseñar en algún momento, pensarlo de nuevo. Bueno, vos no te olvides que la ley original es vieja, ¿no? Es del 64. Porque acá, porque te sale más barato ser narco grande... El Betito escribió que... Lo llames que él te explica. A ver, no tiene absolutamente nada que ver, algo que ver tiene porque... Uno se olvida, ¿no? No, eventualmente... No, pero estamos hablando en general, digo... Está bien en general, pero... No tome el personal. No me asusten. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. Los antecedentes que tiene cualquier individuo anteriormente, ya cumplió por eso. Si no que lo hacemos pagar dos veces por el mismo delito. Usted comete un delito. Si tiene una pena, cumple. Está bien, pero no influye... Hay un concepto peor, que es el derecho penal del enemigo. No influye en nada. Podés negociar con fiscalía... Pero esa es otra discusión. Acá lo que estamos hablando es... ¿Eso es otra discusión? Esto me hace acordar a si le otorgábamos o no el pasaporte a... Claro, acá es lo que estamos hablando. A mí me parece que es otra discusión porque... Legalmente se le podía dar. Si vos estás hablando de narcotráfico, estás hablando de narcotráfico en sus distintas expresiones. Si vos comenzás, tenés, bueno, en los niveles más bajos me imagino que debe estar por primera vez ingresar algunos gramos de marihuana a la cárcel. Y después en los niveles más altos debe estar esta persona que tiene todos estos ingresos. Pero estamos de acuerdo que los cuatro años famosos de pena por ingresar a los residentes de sus centros carceleros y demás es un disparate. Eso estamos de acuerdo todos. Se está trabajando para que se... Hay gente que lo reivindica. Hay un proyecto, eso es un disparate y estamos de acuerdo. Lo otro, en este caso en particular, yo desconozco exactamente cuál fue el delito por el cual fue penado. Pero estimo que debe ser, no sé, el 31 en alguna de sus variantes. Por lo cual, ahí vos tenés un mínimo, salvo que sea pasta base, que no lo sé, de dos años. Y ahí, la pena que tampoco le sé exactamente cuál es, pero debe ser, no sé, dos años y medio o algo por el estilo, es una pena totalmente ajustada a derecho. Porque el delito por lo cual se lo investigó, se lo imputó y se lo condenó, la ley lo indica de esa manera. Ahora... Y fue lo que se le pudo probar. Y fue lo que se le pudo probar. ¿Podemos estar de acuerdo con eso o no? Es otra discusión. Pero los fiscales y los jueces están atados... A la ley. A la ley. No puede decir, ah, no, para mí el legislador acá le erró y entonces esta ley yo no la uso y voy a usar... La interpreto como quiero. Exacto. Vos tenés una adecuación de la ley. Entonces, no es que la justicia le dio... No, no. Hay leyes que hay que respetarlas porque dentro de ese marco es la pena que va a pedir la fiscalía y eventualmente en un juicio la pena que podrá dar un juez. Pero mirá lo que me escribe esta madre, por ejemplo. Lo del Betito Suárez es increíble. Mi hijo está hace dos años en esa unidad. Ponente paréntesis. No por bueno. Y jamás le dieron una oportunidad de estudiar o trabajar. Hay privilegios. Y eso que lleva años preso. Ni un traslado. Yo vivo en Montevideo. O sea... Y tiene razón. Y no tienen derecho todos a... Y tiene razón. Y no deberían todos tener acceso a la posibilidad de estudiar o trabajar. Sí, es que no hay trabajo para todos. No hay trabajo para todos y no hay estudios. ¿Y quién determina quién trabaja y quién no? Ahí cómo haces, cómo obtenés el privilegio de poder trabajar. La autoridad carcelaria es la que regula y distribuye los puestos de trabajo. Qué interesante. Arbitrariamente. Se nos ha dicho desde la autoridad que no es que falte trabajo, que es que no quieren trabajar, que es distinto. No, no, hay algunos que quieren hacer polifón. Te lo dicen así que es quedarse acostado. Yo sé 20 años que estoy en este palo y ninguno de mis clientes que he tenido, que no he tenido muchos, pero algunos he tenido, todos quieren trabajar y estudiar. Bueno, hay algunos que... Tenés pocos, pero buenos, ¿no? Sí, son pocos, pero son buenos. Hay algunos que no quieren nada. Todos quieren trabajar y estudiar. Pero no hay trabajo para todos. Lo que dice esta señora es verdad, tiene razón. Bueno, eso es algo importante que no... Y hay muchas personas privadas de libertad que tienen intenciones de trabajar y estudiar y no tienen cupos y no tienen la posibilidad. Bueno, acá estamos ante una gran inequidad porque si no hay trabajo para todos. Totalmente de acuerdo. Pero trabajar y estudiar significa que yo puedo redimir. Totalmente de acuerdo. Me parece que quien determina eso está de alguna manera volcando la balanza a favor de alguien y perjudicando a otro. Los docentes son insuficientes. Y los docentes son insuficientes. Y tendría que haber más, quizás, una de las ideas que se manejaron en su momento era que los estudiantes de magisterio y los estudiantes del IPA hicieran alguna suerte de pasantía allí para, de alguna forma, facilitar el ingreso docente. Porque en un lugar que va una sola maestra, la maestra se enferma o lo que sea, y adiós cursos. Pero cuando vos tenés poblaciones cada vez más jóvenes con problemas de consumo problemático que han dejado la educación formal, me parece que que falten los docentes es un gran problema. Acá hay otro mensaje que está escrito con humor, pero dice, años de psicoterapia y uno no cambia. Pero parece que los presos trabajando y estudiando seis meses hacen cambios de personalidad. Qué bizarro. Bueno, por eso, no son cambios que en realidad den cuenta de que la persona está rehabilitada. No, no. Y encima es para pocos. Sí. Es para todos. Bueno, queda ahí colgado, antes de cambiar el tema, este último aspecto, que algunos podrán manejarlo hasta con cierta ironía o comicidad, y es lo del auto. Pero más que lo del auto, es el abogado del veto, hablando del trofeo de guerra que fue para el ministro. Pero, ¿corresponde? ¿No? ¿Acá qué es esto? No corresponde. De las cosas que se incautan, la Junta de Drogas, una parte tiene que entregar al Ministerio del Interior, y bueno, si fue lo que entregó y el ministro decidió usarlo porque no quería estar en auto blindado, porque entiende que el Uruguay no amerita que él se desplace en auto blindado, yo no lo veo mal. Que la interpretación que puede hacer el ex propietario del auto, sea que sea un trofeo de guerra, creo que va de su cuenta. Digo, no defiendo ni a uno ni a otro. Creo que es una interpretación que hace el abogado, no sé si lo decía... Sí, está, bueno. Pero, a ver, ¿y debería el ministro escuchar, dignarse escuchar lo que opina el abogado del veto sobre el auto que ya no es del veto? Me parece que no es un tema de escuchar al abogado del veto, es un tema, yo creo, que tiene que ver más con los... que estamos de acuerdo, no es el fondo del asunto. No, por eso dije que nos quedó colgado eso porque era apenas una... Estoy de acuerdo con el lugar en el cual vos lo situás en el debate. Pero me parece que como señal, si a mí me preguntás, yo creo que sería mejor señal que eso vaya, creo que eso la ley también lo prevé, que vaya a remate, que ese dinero vaya a... A la lucha contra las drogas. A la lucha contra las drogas. Y el ministro no quiere usar un blindado porque entiende que lo precisa más la policía. ¿Cuántos autos debe tener el Ministerio del Interior? ¿Qué necesidad tiene el ministro de usar un vehículo que me imagino que a eso se refiere el abogado en la zona, en el ámbito vinculado al narcotráfico, tiene que ver con el símbolo, ¿no? Con ese vehículo que llega, que tiene determinada marca, que representa el poder... Entonces, es un trofeo de guerra. Ahora, ¿el poder quién lo tiene el ministro? ¿Lo es o no lo es? A mí me parece que es un tema que no sé si lo pensaron de esa forma, no creo que haya sido así, pero si me preguntás, me parece que tiene que haber un símbolo para la institución y un símbolo distinto. Si ellos atribuyen a ese vehículo determinada cosa, que lo atribuyan ellos. Pero vos andás en cualquier vehículo del Ministerio. Esto fue adrede. Estamos hablando, vamos a chupar el dedo. ¿Y entonces a qué estamos jugando? Nada, fue adrede esto. ¿Sabés cuántos autos incautan y de mayor valor? Tendría clara el ministro la prostitud de la salida de... Es que si lo tiene claro, creo que es peor. En ese lenguaje vamos a estar hablando... Vamos a estar midiendo fuerzas. Mirá cómo te ando en tu auto. Uno no puede atribuir intenciones porque la desconoce, pero tampoco se chupa el dedo. Estamos claros, ¿no? Entonces, cuando se decomisan autos, se decomisan autos de todo tipo y color, y autos de alta gama más grandes que este, más chico y todo lo demás, y pudo haber usado cualquiera. El ministro usó un auto de un cliente mío también, también de alta gama. ¿Está bien? Pero yo no puedo atribuirle responsabilidades. Me parece que en este caso, de ser un caso emblemático, porque es una persona, Suárez, que ya ha estado recluido varias veces y demás, quizás hubo una intención, una segunda intención de utilizarlo. Bien. Y de ser así, ¿está bien o está mal? Yo no lo puedo atribuir. Y jurídicamente está bien. Jurídicamente está bien. ¿Después? No, la pregunta no tiene que ver con el público. Yo sé que puede. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? No, porque no era necesario. Es lo que dice Pablo. Hay tantos vehículos. Si los usás, es porque sabés qué auto estás usando. Porque es una provocación innecesaria. No sé si es una provocación, pero por lo pronto, no sé. No tiene sentido. Utilizar otro vehículo. Pero además, ¿qué está validando? Hablamos de lo simbólico. Por eso, ¿qué está validando? Me parece que justamente lo que tenés que hacer es separarte del nación. Mando yo. Eso es lo simbólico. Yo ando en lo que vos andabas, ahora mando yo. Eso es lo simbólico. Habría que ver si es la intención o no. No lo sé. Pero lo simbólico es eso. Sí, claro. No tiene dos lecturas esto. No tiene dos lecturas. Bueno, y el mando yo. Pero, ¿no te gusta como mensaje para la sociedad ante la delincuencia? ¿O te parece provocador en exceso? A ver, para marcar autoridad. Si hay autoridad, si el Ministerio del Interior tiene autoridad, yo creo que todos creemos que la tiene, nadie piensa que no la tiene, no necesita pasearse en el auto del narcotraficante para marcar autoridad. La institución soy yo. Y la institución se diferencia del vehículo en el que anda el narcotraficante. Porque el mando yo se demuestra bajando delitos, cerrando boca de pasta base, atacando el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿No? Andando en un vehículo de uno o del otro, me parece a mí. Creo que lo más sano... Porque además, de alguna manera, también conceptualmente, creo que estás validando que el poder es eso, ¿no? El poder es ese auto, el poder es esa marca, el poder es llevo en una camioneta tal. Bueno, no, en realidad, si fuera por eso, habría agarrado estos autos megadeportivos de alta gama. Bueno, pero te dice Pablo que... ¿Qué es donde andan los narcos, más que nada? Lo que pasa es que en un Ferrari no mandaba. No, no. No queda bien que se baje del Ferrari. Claro, tenés que ir, me ha cambiado, está oscura, te doy negro. Y aparte, autos de estas características, se incautan todos los días. Y los yates por la calle se complican. Claro. Se complican. Entonces, yo creo que es algo medio provocativo, que para mí, personalmente, no debería haberse dado. Ahora, está claro también que debe haber un número importante de reclusos que se rehabiliten, porque si no, no tendría sentido el plan que plantea el Ministerio del Interior de utilizar a ex-reclusos, ¿no? Bueno, yo estaba de vacaciones cuando eso surgió. Estabas vos, Vero, al frente del programa. Lo de utilizar ex-reclusos. Sí, dio para mucho debate. Sí, bastante. ¿Y hubo alguna conclusión? No, todavía no tenemos... Ya que estamos hablando de la rehabilitación y el plan lo que pretende es utilizar reclusos rehabilitados para que operen, digamos, con la delincuencia, para tratar de ser... Hay un término, interruptores es... Interruptores. Interruptores. Que no es informante, que no es bujones, que no es agente encubierto. Es una categoría, aparentemente, no sé... No serían funcionarios del Ministerio. No sé si es nueva, pero... No, y de la que no sabemos tampoco cómo se ingresa, por ejemplo, una persona como el Betito que sale de la cárcel, ¿estaría en condiciones? De ser interruptor. De ser interruptor. ¿Quiere ser interruptor? ¿Cuánto tiempo debería pasar entre que sale de la cárcel e ingresa a ese programa? No hay ningún... No hay ningún... Vos moderabas ese programa, ya que no podías opinar. Ahora aprovecho a opinar. ¿Te gusta la idea o no? Mirá, yo creo que la idea puede ser buena, o por lo menos yo no tengo la experiencia de lo que pasa en el resto del mundo. Los que la defienden dicen que en otras partes del mundo funcionan. Me parece que puede ser buena a determinado nivel. De delincuencia. La imagino, por lo menos con mayores resultados, a un nivel de alguien que ingresa a un primario. Estos chiquilines que ustedes decían, bueno, se desvinculó el sistema educativo, no sé, no encontró trabajo, buscó tal cosa, o dejó el trabajo por otras cosas. Me parece que ahí esta suerte de interruptor puede cortar el vínculo entre, mirá, a mí me pasó esto, te vas a encontrar con esto otro. Me parece que a un narcotraficante que tuvo 50 sicarios a su cargo, que venga a hablar, ¿quién le habla? ¿En qué lenguaje le hablas a esta persona? Es el dueño del barrio. No veo quién puede ser el par o el que está más arriba que le dice, no, mirá, que por este camino vos no vas. Me cuesta imaginarlo, a ese nivel. Bien, yo sé que no es el tema, pero me había quedado pendiente. Creo que además es el objetivo, porque en definitiva lo que estábamos hablando era el tema de los homicidios, ¿no? Este plan surge como respuesta para bajar el nivel de los homicidios. Es que para determinados delitos, fundamentalmente para los homicidios, o por lo menos fue lo que se habló. Sí, se habló de homicidios. Yo creo que a nivel de primarios me parece interesante. No, de bajar la violencia y no llegar al homicidio. Pero a esto no es difícil. Por ahí viene la cosa. Pero no a niveles tan... O sea, cuando yo la delincuencia sea tan instalada la veo muy difícil. A mí hay dos cosas que... Aparte, ¿a quién mandás? A mí me conoce el detalle del plan. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿cómo medís que la persona está rehabilitada? ¿La evaluás? ¿Le pedís X años de haber salido de la cárcel y no haber vuelto? Exacto. ¿Qué es lo que le pedís? Eso es uno. Segundo, que vos hayas salido de la cárcel y estás rehabilitado no significa que puedas actuar como interruptor, porque estás volviendo de alguna forma... A tomar contacto con ese mundo que en algún momento te absorbió y te llevó por el mancadillo. Me aseguro que no se contagia y recaigue él. Entonces, pierdo uno en vez de ganar dos. Y segundo, entiendo que esto puede funcionar en conflictos de gente joven, cuando recién se inicia, cuando empieza a estar en la calle. Ahora, cuando ya vos tenés una vida en la delincuencia, la veo muy difícil que venga alguien a convencerte, porque te va a mirar así y te va a decir, escuchame, chiquito, yo gano en una semana lo que vos haces en cinco meses. Entonces, si querés, conversamos. No sé, me parece que no. ¿Por qué? No te voy a decir nada, porque a nadie se le va a ocurrir y habrá con eso. Sí, pero creo que es para bajar lo que hablábamos hoy. La conflictividad. No llegar a los homicidios en determinados conflictos. Tal vez si se toma de un nivel más bajo. Es para eso, ¿no? No que dejen de delinquir. Pero tal vez el efecto ahí sería muy a largo plazo, ¿no? Bueno, no lo sé, pero no es que vos tengas una organización criminal y deje de trabajar en la organización criminal. Me parece que el tema viene por bajar la violencia dentro de esos conflictos que hay dentro de determinadas organizaciones criminales. Los ejemplos que ponían eran como que se chisgaban al homicidio porque uno le había mirado a la pareja al otro, cosas así. O sea, temas más... Bajar el nivel de violencia en determinados ámbitos. Ese sería básicamente, básicamente a lo que apunta, porque lo que apunta son los homicidios, este plan del Ministerio del Interior. Todo lo demás que sucede en el medio es otro tema, es otra cosa, no es el plan, no, no, no. Y tiene que venir acompañado de un soporte de estudios, de oportunidades, de oficios y demás, porque si no, como que el interruptor queda muy solo. O sea, tenés que darle opciones. O sea, yo te... Se conoce la experiencia en otros lados. Se ha hablado de Chicago, por ejemplo. La experiencia se conoce. Ahora, yo te digo una cosa, Pepe, vos sos una persona informada. ¿Cómo está la tasa de homicidios en Estados Unidos? Alta. Estás, gracias. Te contestaste solo. Pero ha funcionado en otros lados. Claro, o sea, o en algún momento puntual. O las maras, claro. Bueno, pero las maras, por ejemplo, lo sacaron con el tema de la religión, pero Uruguay es un país laico, entonces no va a venir por ahí. Entonces, si vos querés sacar un chiquilín que recién empezó a derrapar, por decirlo de alguna forma, lo convencerás, bueno, que alguien le cuente lo que es estar en la cárcel, cómo son las cárceles, o sea, que lo asustes y le des la opción inmediata de insertarse en un plan para hacer, no sé, un curso de mecánica. Bueno, eso lo sacás. ¿Querés la alternativa? Claro, tiene que estar la alternativa. Sin la alternativa, esto no funciona. Pero yo creo que apunta más a bajar la violencia, reitero. No a reinsertarlo en la sociedad de la persona. Es decir, ¿cómo bajás la violencia? En vez de matarlo, vamos a charlar. O en vez de matarlo, vamos a tratar de conversar de tal o cual forma. Porque lo que habla esto es de la epidemia del homicidio, ¿no? Del que te mato a vos y vos después matás al otro y el represalio matás al otro. Pero si estás hablando, por ejemplo, de sicariato en algunos casos, o si estás hablando de ajustes de cuenta. Tendrías que tratar con pesado, muy pesado. Bueno, a ver, no es sencillo. No es sencillo. O sea, que plantea el plan. Salió que el informe del observatorio difiere un poco de los números que dio el ministro, ¿no? Que ya los homicidios no serían tanto entre personas con antecedentes y demás. Eso lo comentó en redes un compañero ocasional nuestro que es Hoffman y después lo levantó otra persona más. Que no se debía a determinadas causas que decía el ministerio como ajuste de cuenta. Sí, que había unas diferencias importantes. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Dejamos para acá, ¿les parece? No creo que haya mucho más que agregar. En el caso concreto, después, por supuesto, a los temas de siempre que tienen que ver con las inequidades, la falta de eficacia del sistema, la falta de posibilidad concreta de rehabilitación, todos los bemoles del sistema carcelario que siempre son un desafío para todas las autoridades, por más que ya desde hace varias décadas se viene tratando por lo menos el tema, se pone sobre la mesa y con menos prurito por parte de autoridades porque pareciera que al fin ganó en la conciencia social general la comprensión de entender que, a ver, ocuparse del sistema carcelario no es contemplar la delincuencia, sino todo lo contrario, es procurar también trabajar en la prevención de futura delincuencia, ¿no? Más allá del concepto de derechos humanos que algunos abrazan más y otros menos. Pero bueno, está más sobre la mesa que antes, se hacen más cosas que antes, ojalá sea un camino sin retorno, es decir, que no se estanque por allí porque queda mucho, mucho por hacer. Antes de cambiar de tema les quiero recordar que les flamingos